Sí, muy, muy felices de que se nos dé por fin, después de entrenar tanto. ¿Por qué son campeonas? Porque estuvimos entrenando un montón de tiempo para poder serlo, porque lo estamos esperando desde que empezamos a jugar al Beach, y como el año pasado no se nos dio, este año era como que más lo teníamos que tener. Era un objetivo muy grande que teníamos y lograrlo fue lo más lindo de todos. Pero estuvieron serenas, Úrsula, porque estuvieron siempre serenas, más allá de algún inconveniente con Río Negro, que me parece que fue un punto flojo en el campeonato, después siempre estuvieron, digamos, muy tranquilas, sabiendo que había posibilidades de lograrlo, Alexis. Sí, vinimos creyendo en nosotras, sabiendo lo que podíamos hacer, no quiero decir confiados, pero sí creyendo que podíamos, que podíamos ganar, que si veníamos mal lo íbamos a dar vuelta, que si nos llegaba a la instancia de shot out, íbamos a poder hacerlo, y siempre con ganas, tranquilas, y diciendo que pase lo que pase, íbamos a poder siempre. Son un grupo de amigas, ¿no? Sí, somos un grupo de amigas, de compañeras, de todo, que por ahí somos distintos clubes, de distintos lugares de Neuquén, pero esto es lo que nos une, y somos todas un equipo, todo un grupo lindo. Guaday, ¿por qué hay este reconocimiento al Beach Humble de la provincia de Neuquén? Te preguntabas hace algunos minutos también. Porque... ¿cómo? ¿Por qué hay este reconocimiento al Beach Humble de la provincia de Neuquén? Yo creo que en realidad siempre Neuquén como que siempre estuvo muy arriba, y nosotras conocerlo fue un deporte genial, porque es muy distinto al indoor, demasiado distinto, y tiene muchas cosas que te hacen unirte más como equipo, aparte nosotros nos conocemos hace mucho, entonces como que el Beach nos unió mucho más, y conocerlo todas juntas, y aprenderlo todas juntas, estuvo muy, muy lindo. Había chicas de Entre Ríos, había chicas de San Juan, había chicas... Bueno, de algunas provincias más que tenían que ser campeonas, era como que, más allá de alguna amistad, había un reconocimiento a lo que hace. Sí, yo creo que por ahí es el cruzarte en el hotel, verte, haber jugado, nos pasó también con las chicas que tuvimos la final pasada, que vinieron a alentarnos ahora. Entonces, no hay un deporte o un grupo en el que haya rivalidad, de que gano o pierdo, no te hablo más. No, eso es algo que nos apoyamos, vamos a alentarnos, sean de Neuquén, sean de otros lugares, y también es algo que nos gusta y que nos hace ir para arriba, tener el aliento de toda la gente y las ganas de que ganemos. ¿Cómo vivieron la semana? Porque más hay una instancia de competencia, pero hay una instancia también recreativa, social. Estuvo muy lindo, la verdad que está muy bueno que pudimos estar todos en una habitación, que pudimos hablar un montón, porque a veces como que se separa todo el grupo, pero acá estuvimos muy juntas y pudimos estar juntas nosotros y con otras provincias, con otros equipos, nos hicimos amigas de muchas de las de fútbol, que vos decís, no tenemos ni idea de cómo se juega el fútbol, pero las venimos, las alentamos, ellas vienen, nos alentan, entonces está muy bueno poder compartir un hotel y que todas podamos interactuar entre nosotras. Bueno, y de Cauquín, porque hace un rato te reías, al colegio, a mis amigos, bueno, de Cauquín. Me dedico a todos, a mi familia, a mis amigos, a mis chicos, a todos, a todos. Yo se la dedico también mucho a mi familia, a mi novio y a todos los que me están mancando.